Estamos acá en el Jardín de Infantes de Cedro, acompañando sobre todo a la directora que fueron muchos años, que pertenece a Educación de San Fernando y ha ayudado tanto, tanto y colaboró con todo lo que es la educación de nuestro distrito. Mis sensaciones son muy especiales y únicas. Primero porque nunca creí que iba a llegar a cumplir mi jardín 50 años. He puesto todo acá en el jardín porque esta es una forma de vida para mí. La verdad que el día de hoy es un regalo para mí, porque para una educadora haber llegado a cumplir 50 años y estar firme, con ganas, con pasión, con fuerza, me parece que es algo que Dios me ha dado y que me ha bendecido. Hermoso, como todo lo que hace Cedro. Es maravilloso todas las cosas que hacen con los chicos. Con mucho orgullo, porque en realidad fue el sueño y el proyecto de mi hermana y de mis padres. 50 años, más de 50 años de trabajo al servicio de la comunidad. Sin mezquinar, con una pasión total por la entrega, por cada uno de ellos. Así es, mucha alegría. Soy la exaluna de mis auxilios y me encantó este jardín porque es un recuerdo mío.